Bienvenidos fanáticos del salto ecuestre en nuestro país. Te saluda Alejandro Pacheco y llegó la hora de Binomio, Venezuela. Hoy iniciamos el último concurso para cerrar el tercer circuito aquí en el Lagunita Country Club. Ya completadas dos terceras partes del torneo local, esperando nada más por el cuarto circuito y la Copa Federación, que es lo único que resta para la sumatoria de puntos. Hoy determinaremos no solamente quién es el campeón del tercer circuito, sino cómo va el acumulado en estas tres primeras partes del evento nacional, como es el salto ecuestre en nuestro país. Así que sin perder más tiempo, disfrutemos de los resultados y saber quiénes se pudieron llevar este tercer circuito. Damos inicio así a este concurso de cierre para lo que va a ser el tercer circuito. Vamos a iniciar en el programa de hoy con la categoría preinfantil, metro 05 y metro 10. Andrés Correa de Jaima a la cabeza del circuito con 74 puntos, 71 para Beatriz Grunwald. Y esto no es espejismo, esto es neblina. Y así se hacía presente, prácticamente 10 metros más adelante no se podía ver. Y Andrés Correa de Jaima, 10 puntos llegaban acumulados. Está la prueba Factor 2, la bonita contra Incluso Entidad. Vean eso, no se ve por ningún lado. El joven que le tocó fue al único que le tocó estar dentro de la cancha en estas condiciones. Condiciones que se iban a poner aún peor al momento de, como pueden apreciar ahora, ir al desempate. Ahí se pierde por completo Andrés de la cámara. Yo no sé de verdad cómo fue posible que los jueces pudiesen ver si se tumbaba o no un salto. Al final fue posible y terminaba un buen recorrido. Lamentándolo mucho para Andrés y la gran exhibición que dio. Con tan poca edad poder estar con mano de acero, por decirlo de alguna manera, en este recorrido iba a terminar, como vieron, tumbando el vertical. Cuatro faltas en 40-31. De ahí en adelante mejoraba el tiempo a pesar de que la lluvia seguía presente. Beatriz Grunwald, recuerden que esto es categoría pre-infantil. Club de Equitación y Parión en Aguamiel también ganaba la prueba Factor 1. Diez puntos traía acumulados. Ella es la que está dominando actualmente la estadística nacional para esta categoría pre-infantil. Y al final iba a terminar en recorrido regular al tumbar esta vertical de la agrupación. Cuatro faltas en 68-98. Pero era el propio Andrés Correa que le tocaba con Cherry. Diez puntos. Este es el recorrido de desempate ya. Él sí lograba clasificarse. Vean acá, pasa. Va a la agrupación de esta manera hasta el momento. Iba dominando la prueba. Todo dependía del resultado final. Cosa que le iba a favorecer. Le iba a terminar en cero faltas. Casi 36-32 se lo gozaba porque sabía que había acumulado el máximo de puntos. 40 en total. Y al final con Jaima fue el ganador del tercer circuito con 108 puntos. Caballo de 5 años. Misma altura de los pre-infantiles. Metro 5 y metro 10. San Francisco Incitatus 71 puntos a la cabeza. Y lo tenemos ya en pantalla con Emanuel Andrade. Ellos del ejército no tomaban puntos en la prueba de velocidad. Aquí ya en la factor 2 se dirige hacia la agrupación. Y San Francisco Incitatus estaba actualmente en recorrido de desempate. Luego de pasar en cero faltas. Recuerden que ya en el tercer circuito para estos jóvenes potros. Sí se toma en cuenta el factor tiempo. De esta manera iba a ganar ese recorrido de desempate con 35-42. Se iba a ir con un total de 24 puntos acumulados porque lo iban a destronar. Iba a quedar en segunda posición. Furúrsula del club Hípico Caracas con Juan Ignacio Rojo en pantalla. Llegaba ganando la prueba factor 1, la de velocidad. 10 puntos acumulados. Él al final también en recorrido de desempate. No iba a contar con la misma suerte. El corto giro para buscar la triple, la cual pasaba sin problema. Y eran cuatro faltas en 35-60. Así Furúrsula acumuló 29 puntos en el concurso. Luego de eso tenemos a San Francisco Huayqui pasando también el recorrido de desempate. Todos ellos en el desempate. Recuerden que son los cinco primeros lugares, los únicos que pueden tomar puntos. Así pasaba la doble agrupación. El vertical que tumbaba anteriormente Inzitatus sí lo pasaba. Y se dirigía a la triple para culminar su recorrido. Y de esta manera San Francisco Huayqui terminaba en cero faltas y 38-27. En ese momento se colocaba en la segunda posición. A la postre Caico también con Gianni Gabrieli del ejército. 10 puntos. Ya tumbaba el vertical. Cuatro faltas acumuladas. Buscaba más velocidad. Y realmente los saltos verticales. Y en este caso el Oxer también se unió a la regla con la velocidad. Se los empezó a llevar. 12 faltas al final en 35-06. De esta manera iba a quedar en el concurso con 27 puntos. En la cuarta posición en el general. Artemisa con Juan Ignacio Rojo nuevamente. Recuerden que aquí los puntos son para el caballo o la yegua. En el caso que corresponda por cada categoría de edad. 5, 6 o 7 años. Esto también es recorrido de desempate. Y Artemisa al final iba a ser la gran ganadora de la prueba. No solamente por ganar las factores de velocidad. Sino que también aquí vean eso. 32-98 a 35-45 anterior de Incitatus. Para tomar 40 puntos. 79 el global. Pero San Francisco Incitatus con sus 95 puntos acumulados fue el ganador. Del circuito 3. Caballo de 7 años. 1,25 y 1,30. Mantuano. Entra a la cabeza del grupo. Hasta ahora vemos a Cito Genes del Caracas Country Club con Alberto Pérez. No figuraban en la prueba de velocidad. Aquí ya la factor 2 tumbaba en la agrupación. De esta manera Cito Genes iba a terminar con 19 puntos en el concurso. Y este recorrido iba a ser de 7 faltas. Con un tiempo de 87-71. Excedió en el tiempo y por eso el extra de las faltas aquí pasando el Liverpool. Y el recorrido tenía 3 faltas por exceder en el tiempo. Ahora tenemos a Colina Abogado de Lagunita Country Club y Oscar Pacheco. Llegaban con 3 puntos en lo que iba a ser la prueba de velocidad. Algo mañoso, algo brioso. Estaba el ejemplar de Lagunita Country Club buscando importantes puntos que poco a poco hubo ido sumando en esta categoría caballos de 7 años. Y al final Abogado iba a acumular 27 puntos. No había tomado puntos en lo que había sido el tercer circuito. Y iba a terminar con 4 faltas en 92-24. Como pueden apreciar, después de eso el tiempo fue 4 por pura falta. Pasaba en 0. Tenemos a Aquitos y Juan Ignacio Rojo del Club y Pico Caracas. Ya tumbaba al vertical. Salto 2. Ahora aquí en el Liverpool pasaba muy bien. Sin ningún problema. Rápidamente hacia el salto 9. Pasando. Y al final también iba a exceder en el tiempo. Juan Ignacio Rojo, como pueden ver, ya llevaba 4 faltas acumuladas. Su tiempo iba a ser de 81-54. Y una falta por exceder en el tiempo para llegar a 5 en total. Pero Capitán Zet iba a ser el gran ganador de la noche con Vicente Guillén del Caracas Country Club. Primero, 10 puntos acumulados por ganar la prueba de velocidad. Esta, la prueba de factor 2 a metro 30 de altura. En el alto salto que dio aquí para evitar el agua. Y de esta manera iba a acumular 40 puntos. El máximo posible ganando las dos pruebas. 10 por la prueba de factor 1 y 30 por factor 2. Al pasar también en 0 faltas en 84-40. 2 por exceder en el tiempo. Siendo el gran ganador. Repasamos los resultados. Y con los caballos de 7 años vamos a establecer nuestra primera pausa.